Lonja de Palma. Pese a ser una arquitectura civil gótica vinculada a la ciudad y a su actividad comercial, la Lonja de Palma avanza muchos rasgos del espacio renacentista como, por ejemplo, la delicada proporción entre la planta rectangular y la altura o la articulación exterior de los muros, que traducen limpiamente la estructura interior de tramos a que dan lugar sus seis columnas helicoidales, de las que nacen sin solución de continuidad los nervios de las bóvedas de crucería. Construida entre 1420 y 1452, la traza de su autor, Guillem Sagrera, que trabajó después en un escenario ya netamente renacentista en el Castel Nuevo de Nápoles, tuvo gran influencia en edificios como la Lonja Valenciana. Guillem Sagrera es también autor del célebre ángel custodio de la portada y de la decoración escultórica.